Si eres creador de contenido y estás hasta las narices de que te roben tu contenido en YouTube y lo suban en otros canales, estás de enhorabuena. A partir de este momento se acabó el chollo. YouTube acaba de lanzar una herramienta llamada Copyright Match Tool, o lo que es lo mismo en español, pues herramienta de coincidencia de derechos de autor. ¿Quieres saber cómo funciona y cómo activarlo? Pues quédate, te lo cuento enseguida. Efectivamente, YouTube acaba de lanzar esta herramienta que, como te digo, se llama Copyright Match Tool. Lo único que hace es que, mediante inteligencia artificial, escanea todo el contenido que he subido a YouTube y avisa a quien lo ha subido primero de que su contenido está duplicado. De esta manera, tú como creador serás consciente de todos los vídeos que haya tuyos publicados en otros canales y podrás decidir qué hacer con ellos. ¿Quieres saber cómo activarlo? Pues venga, vamos a compartir la pantalla y te lo explico porque es realmente sencillo. Lo único que tienes que hacer es ir hasta tu YouTube Studio. Una vez en el menú, te vas hasta la opción donde pone Derechos de autor y aquí le tienes que dar a este botón azul que pone Ver directrices. Lo que te explica aquí un poco es que, antes de empezar a reclamar a lo tonto y loco, lo primero que te ponga en la lista, pues que lo analices un poco, porque puede que a veces ese contenido duplicado sea un contenido que ha publicado otro canal con el que tú has colaborado y el mismo vídeo lo habéis publicado los dos canales. También te advierte de que la utilización de tu contenido para que te critiquen, te comenten o hagan parodias no infringe los derechos de autor y que eso está permitido dentro de YouTube. Además, también te advierten de que si utilizas la herramienta de manera desmesurada y sin justificación, pueden quitarte el acceso a esa herramienta. Una vez leído y entendido todas estas directrices, lo único que tienes que hacer es dar a este botón de abajo donde pone Aceptar y Continuar. Si te gusta el contenido de este canal y quieres disfrutar de ventajas y contenido extra, ahora puedes convertirte en miembro. Nuevos vídeos disponibles de forma anticipada. Descarga de recursos. Grupos de chat privados en Discord. Reuniones mensuales por Zoom. Directos exclusivos para miembros y un montón de sorpresas más. Recuerda que para hacerte miembro solo debes pulsar el botón Unirme que encontrarás debajo de este vídeo. Una vez activado, lo que hace YouTube es que, como te decía antes, escanea todo el contenido y te lo va a mostrar en esta primera pestaña que pone Coincidencias. Aquí va a mostrarte un listado con todos los vídeos que ha encontrado que tienen todo o parte del contenido de tus vídeos. De tal manera que puedes ver las visualizaciones que ha tenido ese vídeo, puedes ver el tanto por ciento de coincidencia de tu contenido con el del otro canal, y además los fotogramas donde aparece ese contenido para que puedas decidir si quieres reclamarlo o no. Una vez revisado el contenido duplicado, tienes varias opciones. Si pones el ratón encima, verás que en la parte de la derecha te salen tres opciones. La primera sería para mover el archivo. Esto lo que hace es, digamos, perdonar a ese creador que ha duplicado tu contenido y que se quede todo en un malentendido. La segunda opción sería solicitar a YouTube que retire ese vídeo del que tú eres el autor. Ten en cuenta que YouTube va a fijarse en la fecha de publicación del contenido y le asignará los derechos de autor a la primera persona que haya subido ese contenido. Y la siguiente opción que tienes es la de contactar directamente con el autor de ese canal y pedirle de buenas maneras que retire el contenido. En este caso, revisado el contenido, Bueno, pues he podido ver que no infringe ningún derecho de autor y lo único que hace es animar a sus suscriptores a que se hagan miembros de mi canal. Así que en este caso le daré al icono de mover a archivo y automáticamente pasará a esta última pestaña donde pone archivo. Desde aquí, después, si te arrepientes, puedes volver a revisar la coincidencia, contactar con el canal, solicitar la retirada o mover de nuevo a la primera pestaña. En esta segunda pestaña que pone solicitud de retirada, te aparecerá el histórico de los vídeos de los que tú hayas solicitado a YouTube que los retire. En este caso, pues aparece un vídeo del que yo solicité que se retirara porque había copiado literalmente un curso que yo había publicado en una web y lo habían subido a su canal. Entonces yo solicité a YouTube que lo retirara y como veis, pues el vídeo quedó retirado, me dieron la razón y a esta persona se lo quitaron de su canal. En cuanto a la pestaña de mensajes, aquí podrás ver el histórico de mensajes que has intercambiado con los autores de los canales en los que se ha detectado ese contenido duplicado. Como veis, la herramienta es súper potente para que la utilices con la cabeza y de una manera muy profesional te des cuenta dónde están duplicando el contenido que tú con tanto esfuerzo has creado en tu canal. Cuéntame debajo en los comentarios, dime qué te parece esta herramienta, dime si la conocías o no y si te ha sido útil en alguna ocasión para reclamar contenido que te estaban robando. Si te ha gustado el vídeo, espero que dejes tu like, que te suscribas, que actives la campanita y todo eso que te digo siempre. Te dejo por aquí otros vídeos que te van a seguir ayudando a crecer en YouTube. Nos vemos en próximos aquí en el canal de Juan Maranda. Un abrazo y hasta muy pronto.